A pesar de ser la goleadora histórica del Nacional Uruguayo y de ser la máxima anotadora de la liga de su país, Juliana Castro ve el fútbol como un hobby. Mi prioridad, lo digo siempre, fue el estudio y lo sigue siendo. El estudio y el trabajo hoy en día son mis prioridades. Aparte del fútbol lo tengo como un hobby. A sus 28 años, Castro recuerda los reveses que tuvo que atravesar para empezar a jugar profesionalmente. Un entrenador rival, no sé qué le pasaba, que no le gustaba que le hiciera gole o le molestaba que jugara mejor que sus jugadores, sus niños en aquel entonces. Y bueno, fue al reglamento, a ampararse en el reglamento, de que no había nada escrito, que una niña podía jugar con niños. Y bueno, tuve que parar un año para que se hiciera un artículo dentro de ese reglamento donde especificara que las niñas podían jugar con los niños. Ahora que está adentro, la hermana del jugador Gonzalo Chori Castro lamenta que el nivel del fútbol local no es el óptimo. El fútbol uruguayo femenino es muy lento, muy poca competencia, el campeonato se hace corto. Más allá de esto, la futbolista destaca el trabajo que hace el Nacional, equipo que este año firmó los tres primeros contratos profesionales remunerados de la historia del balompié femenino en el país. Hay mucho por recorrer y trabajar para el bien de las niñas que vienen a futuro, donde el camino de ellas sea un poco más limpio y mejor para que puedan practicar este deporte. En medio del confinamiento, Castro agradece poder entrenar en una clínica que forma parte de un emprendimiento familiar y de amigos, en el que participan algunos profesionales médicos del deporte y donde no le falta nada para seguir con su rutina.